5 erróneas lecciones de vida que debemos aprender a los 30 En muchas culturas, llegar a los 30 es un punto de infección en la vida de un hombre. La edad no determina nada. Es por ello que quiero ofrecerte una lista con todas las lecciones de vida equivocadas que, supuestamente, debemos aplicar para ser adultos. 1. Cocinar una comida decente, elegir tu propia ropa, aprender a ahorrar. El problema aquí no es la lección en sí, sino la sincronía. 1. Aprender a cuidar de nosotros mismos, establecer una vida organizada y desarrollar un estilo, propios son cosas que se construyen independientemente de la edad. En muchos casos, la independencia llega temprano en nuestros 20, o incluso antes, y no podemos permitirnos morir de hambre o vestir como payaso, debemos enfrentar nuestra realidad y depender de nosotros mismos. 2. Algunas cosas ya no encajan contigo, no deberían, es hora de sentar cabeza, es tiempo de abandonar las salidas nocturnas y las fiestas a media semana. 3. Es momento de comenzar a madurar, de abandonar las locuras juveniles, ya eres un hombre, el concepto de madurez no está asociado a una actividad, y somos aptos para hacer cualquier cosa en cualquier etapa de nuestra vida, simplemente debemos decidirlo. 3. Tener una relación saludable con tu familia, llega un periodo en nuestro andar, en donde nuestra vida social es mucho más intensa y nuestra familia ocupa un lugar menos frecuente en nuestra rutina. Además, en muchas ocasiones, la presión cultural nos obliga a alejarnos del cariño natural primordial que debemos conservar con nuestras familias. Déjame decirte algo, no es inteligente restar relaciones, así que no permitas que nadie te aleje de tus sentimientos por tu familia, y además, no existe amor más puro y genuino. 4. Controlar nuestros sentimientos y definir nuestra personalidad, no existe algo más dañino y falso que una personalidad construida forzosamente, siempre tenemos derecho a dudar de nosotros mismos, a reconsiderar nuestras actitudes, al volver sobre nuestros pasos. 5. Es saludable tener y errar, nuestros sentimientos existen y están ahí por un motivo, y nuestra personalidad jamás va a terminar de construirse, es un proceso infinito. 5. Tener un plan para el futuro y entender el significado de los hobbies. No importa lo que diga la sociedad, no hay nada más hermoso que hacer lo que uno ama. Obviamente, la mayoría de las veces, las obligaciones no se pagan de esa manera pero, no abandones tus pasiones, si estás terminando una carrera convencional pero, de repente, descubres que muy dentro de ti quieres hacer algo distinto, deseas dedicar tu vida en algo que te hace feliz y pleno, hazlo, tus hobbies son un reflejo de tu esencia. 6. Nuestro consejo, sé feliz, sé tú mismo, no hay recetas mágicas ni guías infalibles, no existen parámetros ni tablas comparativas, solo existe un hombre que está buscando su lugar en este mundo, un hombre que tiene como única obligación ser feliz y dar lo máximo de sí mismo, día tras día. 6. Nuestro consejo, sé tú mismo, no hay recetas mágicas ni guías infalibles.